Es un hecho que muchísima gente usa jeans con tenis, pero hay reglas y se las vamos a dar hoy. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que sorprende con el tiempo y en el camino. Y vamos a hablar de qué tipos de tenis van con qué tipos de jeans, colores y demás. A ver qué les parece. Tenis blancos con cualquier par de jeans. Esta es una fórmula clásica y siempre exitosa. Los tenis blancos, de preferencia totalmente blancos, y unos jeans siempre se llevan bien, tanto que incluso son una combinación que aporta elegancia y un toque vintage. No importa el diseño de los tenis, ni tampoco el corte del pantalón. Si no sabes qué ponerte, esto siempre te va a salvar. No lo olvides. Converse y jeans skinny. Converse es una marca clásica de tenis juveniles e informales. Si tienes unos Converse, no lo pienses más. Se usan con jeans entallados, opta por colores oscuros como el azul y el negro. O si buscas un toque más urbano, entonces que tus jeans sean todos desdavados. Tenis running. Si lo tuyo son los tenis running o tienes un par de este estilo, entonces los jeans negros en corte slim son obligatorios. Por lo general, estos tenis se usan con joggers, shorts deportivos o pants. Pero si los quieres usar con unos jeans, entonces la opción más viable es un corte semi-recto que aporta a los jeans slim. De esta manera, la figura de los tenis resalta sin exagerar. Pero tampoco se pierde. Los tenis running vienen en colores más vistosos, de manera que para contrastar ese peso visual, el color negro te ayudará. Tenis retro y jeans azules slim. Si lo tuyo son diseños más clásicos de tenis o quieres evocar el boom de las tendencias ochenteras, entonces tu combinación son unos tenis retro y unos jeans con corte semi-recto y en el clásico azul de la mezclilla. No solo te verás genial, sino que es la mejor manera de agregar una playera polo a tu vestimenta. ¿Tenis de bota? Los tenis de este tipo son más difíciles de combinar. Los hay ligeros como los Converse y los Bands. Y los hay de mayor peso visual como los Jordan. En cualquier situación, opta por los pantalones skinny. De esta manera, los protagonistas serán los tenis. Para que luzcas más, mete los pantalones por dentro de los tenis. De esta manera, darás mayor énfasis a lo largo de los tenis. Esto es todo lo que hoy podemos hablar acerca de este tema, que espero que les guste y les llame la atención. Les agradezco muchísimo y les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita. ¡Cataz! Les quiero hablar un poco acerca de los tenis Bands, que son todo un ícono en nuestra cultura. Y de los jeans, que ya ni qué decir, no solamente son un ícono, es una prenda imbatible y presente en todos los armarios femeninos, masculinos, de niños y de adultos mayores. Y en esta ocasión, queremos ver la forma de combinar adecuadamente jeans con Bands. Yo soy Ricardo Domínguez y, como siempre, les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Cómo se usan los jeans con unos tenis Bands? Un consejo fundamental es que, independientemente del modelo de los Bands y del color de tus jeans, uses jeans con corte recto, slim fit y con corte skinny. Esa es la mejor manera de lograr un equilibrio y hacer que luzcan bien en conjunto. El primer outfit que te recomendamos usar con tus zapatos tipo Bands es vistiendo tonos oscuros o similares entre sí, agregando una prenda como una cazadora para dar contraste y aportar volumen a la altura del torso. De esta forma, estarás creando un look clásico, pero al mismo tiempo con un estilo marcado y muy bien logrado. Otro clásico para usar tus Bands es usar jeans negros u oscuros con una camiseta de igual tonalidad, pero que tenga algún detalle de color y una chaqueta de cuero. Un atuendo juvenil, pero con seriedad añadida. Usa también tus Bands clásicos de colores azules con unos jeans. Hazles el dobladillo para darles más frescura a tu imagen y combínalo con una camisa o camiseta estampada de patrones. Un look lejos de lo plano y de lo convencional. Otra manera de combinar tus Bands es llevar una camisa de denim abotonada con unos jeans en un tono distinto al de la camisa y combínalos con tus Bands. Cualquier color aplica gracias a la textura del jean que llevas en ambas prendas. Y por último, tal vez la preferida del canal es usar tus Bands oscuros con unos jeans o pantalones de tonalidades grisáceas claras, con una camisa de cuello redondo, con mangas largas de colores oscuros como el negro, azul marino y guinda o vino. Añade también una chaqueta de mezclilla.